hola amigos bienvenidos todos los amantes del crochet miren que belleza de top está lindísimo muy fácil de realizar el gran y grande que son dos y el de atrás miren que belleza está son los mismos los dos de adelante que el de atrás y de ahí lleva unos pequeños tanto en la parte de atrás como de adelante ahí van a ir colocados y unidos ahorita les voy a enseñar el gráfico la flor de en medio está preciosa miren aquí está ese top grande ahí están las uniones que vieron este lleva tal vez un poco de hilo pero está realmente muy fácil de realizar este aquí están los gran y más pequeño está la estrella que es la principal que va en medio y estos otros chicos que son diferentes este es la unión que lleva entre los dos gran y conjunto con el de atrás y que va a ser igual que los tirantes sólo con el mismo terminado de las puntas ahí está completo miren qué belleza está lindísimo un saludo muy grande hasta luego